Ay caballero, tengo tantas cosas, yo no sé, ¿sigo con la caliente o me voy a hablar un poquito de las cosas que están pasando con nuestros artistas? Pregunto yo que lo pregunto todo, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? Señoras y señores, ha salido una imagen, un video en el que vemos a una de nuestras queridas protagonistas del programa artístico, la parte artística, una de nuestras vedettes, la vemos entregada a la pasión femenina. Me refiero a ella, a mi Ana, a mi Ana Cleta. Ay, yes, mami, fue captada en cámara nuestra amiga, la que siempre te lo da en estéreo, la que lo mismo tiene una visión, la que lo mismo te quiere un escrito, la que lo mismo me da un escándalo, que me da un homenaje, la misma que tiene una relación especial con sus amigas. Me encanta a Daya, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Ella en algún momento también me besó, así como vemos, según este video, que en una noche de copas, una noche loca, hoy le ha dado más lengua a la amiga que a un helado en barquilla. Miren esto, qué bonito momento en la vida de nuestra querida Ana Cleta. Espérate, no lo pongas. Tu mamá está viendo esto, Ana Cleta. Ay, que me preocupa porque ya la mamá la vio, tú sabes, cantando sin audio y también ahora la va a ver dándole besos a la mamá de Ana Cleta. Usted no se preocupe que todo esto, mi amor, es la vida de hoy. Aquí no hay nada malo. Las amigas, la hermandad, la amistad va cambiando. No, ok, Johanny, aprende a ser amigo así como lo es Daya. Ok, Daya es una gran amiga. Mira como Daya cuida a su amiga, quizás tenía un problema, una llaguita en la lengua, algo tenía la amiga en la lengua cuando Daya la está ayudando. Déjame ver las imágenes, por favor. No pasa nada. Ay, que ustedes son más exagerados. Están jugando, es un selfie, es una cosa, una cerveza. ¡Bravo! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la amistad! ¡Que viva! Ustedes me tienen que dar lengua hoy todos. Vean ahí, ¿para qué? Somos amigos. ¿Y entonces para qué está vendiéndola su boca hoy? Bueno, esto quizás es un video viejo. Yo no creo que ahora mismo Anacleta esté dando esos lenguetazos como está el coronavirus. Oye, que fue en vivo. ¿Eso fue anoche? En una directa, sí. Ay, Dios mío. Y Ana está así, sin cuidarse. No, la perdemos. La perdemos. Tú verás que ahorita sale la noticia. Anacleta tiene coronavirus en Las Vegas. Está en un campamento. Anacleta que dice que el coronavirus es... Oye, hace reacción a los acrílicos. Hace reacción a los... ¿Cómo se llama? Las prótesis, las cosas, Anita. Por favor, cuídate, mi amor. No andes... Dale el beso a tu amiga porque en el beso... A mí me pareció bonito el beso. ¿Ustedes no están a favor de que las amigas se besen así? Pregunto yo que la pregunto todo. Mira, la cubana de Sánchez. Vomitan el chat. Ay, chicas, pero qué atrasada eres, la cubana de Sánchez. Por favor. Si esto es hermandad, yo no veo nada aquí. Yo no veo nada aquí malo, ¿eh? Yo veo un comercial de la bebida. Claro. Ellos lo que están es haciéndole publicidad para hacer un escándalo a la... Oye, que las mujeres utilizan ese... Utilizan el escándalo... Bueno, las mujeres no. Todo el mundo en las redes utiliza el escándalo para tener view. O tú me vas a decir a mí... Que hay más escándalo en el beso de Dayami Anacleta Padrón. O... El comercial que ha sacado Nayer en Instagram.